Este lunes arrancó la jornada de vacunación de la segunda dosis anticovid para los jóvenes de 18 a 29 años con el antídoto Pfizer. Desde la tarde del día domingo, cientos de jóvenes se dieron cita en las inmediaciones de los tres módulos de inmunización para obtener su esquema completo de vacunación. Los jóvenes señalaron que tuvieron que soportar las inclemencias del tiempo y muchas horas, sin embargo, ya se encuentran más tranquilos al haber sido vacunados. Algunos mencionaron que son conscientes que la vacuna no les garantiza la inmunidad de contraer la enfermedad, pero es un gran avance. La verdad, nosotros sí nos venimos desde temprano, ya desde la primera dosis habíamos tenido como esa precaución porque pues trabajamos normalmente todos y pues la verdad hubo desorden como todo, pero pues bueno, aquí estuvo tranquilo. He escuchado que en otro lugar está un poco más complicado, pero pues aquí fluyó como debía. Pues más o menos fueron como yo diría que de 20 a media hora. Sí, confiado igual, pues obviamente no es inmunidad completa, pero pues hay que seguirnos cuidando para evitar pues que se regrese a la situación que pues está afectando a todos. Ayer como desde la una estuve formado. ¿Desde la una de la tarde? Desde la una de la tarde. ¿Y qué tal? ¿Te tocó lluvia, sol de todo? Sol y lluvia ya en la madrugada. ¿Y cómo lo hiciste para resguardarte? ¿Te aguantas? Pues como venía con unos amigos, teníamos un carro y ahí. Ahí se resguardaron. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes ya tener tu esquema completo de vacunación? Pues ya mejor, más seguro, ¿no? Así es. Ya me imagino que ahorita iba a ser un requisito para cualquier trabajo, para entrar a algún lugar. Y pues ya, con eso yo digo que ya. Por otro lado, algunos jóvenes externaron que no confían al 100% en la efectividad de la vacuna, pero como acto de responsabilidad acudieron a este ejercicio sanitario. La logística pues yo creo que está bien, nada más que la gente no sé por qué viene a formarse desde ayer en la tarde. Nosotros venimos porque no podemos los demás días, pero no creo que la gente no pueda los demás días. Entonces sí hay que checar. Y aparte la gente se mete por acá, por Ciudad Universitaria, no por aquí. Entonces hay que cuidar eso nada más, todo lo más está bien. Pues a mí me daba igual vacunarme porque no sabemos la efectividad y aparte no sabemos cuántos años va a durar. La CanSino ya ocupan otra, de esta creo que todavía no se sabe, pero pues hay que ver cuánto va a durar y todo eso. Pues nos fue bien, en la primera dosis también nos fue muy bien, nada más que sí hay que cuidar el hecho de que como todavía seguimos en experimentación, no confiarnos en que realmente vacunados ya podemos hacer nuestra vida porque lo que va a hacer es que nuevamente van a incrementar los casos y yo creo que a nosotros por nuestra edad lo que más nos debería importar sería poder regresar a la escuela. Entonces hay que cuidar eso. Los tres módulos, tanto el Centro Deportivo Ejército de la Revolución, Ciudad Universitaria y el Poliforum de Morelia, fueron muy socorridos por este grupo etario. De acuerdo a la Delegación del Bienestar, la jornada se realizará hasta el día jueves 30 de septiembre. Jesús Tapia en las imágenes, Amirani Gutiérrez, Noti 13.